Recorre, ahí viene el duro de los hermanos Santana, dando pedal, dando pedal, dale, 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 corre, corre ahí, montando bicicleta, que chique, mírenlo ahí, y aquí está el grande, ahí está el grande, sin ruedita, él aprendió a montar, dale, dale, para que la gente vea que tú sabes montar, dale, mírenlo ahí, mírenlo ahí, montando sin ruedita, ay, 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 cuidado, cuidado, dale, dale para acá ahora, ven, Juan Ángel, dale para acá, ven, miren a Juan Ángel, ahí está, dale papi, ay, 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 duro, 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 dale, 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 papi, no, no te hace nada, ven, mira, te estoy grabando, te estoy grabando, dale, 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 dale pedal, ay, 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 dale pedal, dale duro, duro, dale, que la gente vea, que ese niño sabe montar, ay, 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 dale, chiquito, ven, para, dale pedal, mírenlo ahí, trapazo, mire el otro ahí, dale papi, dale, dale, no te caigas, que la gente te está mirando, dale, 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 la gente te está mirando, dale, para que la gente vea que ya tú sabes montar, así, ruedita, dale, 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 te está mirando la gente, y tú no sabes nada, te voy a empujar, dale, te voy a empujar, dale, espera, que yo no cuento los pies, los perones, dale, ahí va el hombre, sin ruedita, dale, dale, va a chocar, dale, 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 para atrás, muévete, muévete, dale, dale, que la gente te está mirando, dale, 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 dye, dale, esperabá, espera, si yo no dije que súper, ese espera, dale, la gente está mirándote, ya está mirándote, no aguadre, dale, dale, dale también, me voy a empujar, dale, le diste, cuidado con la persona, ah, jiji, ay, ok, se cayó ok, ok, está bien, está bien, está bien, está bien, señores, fanático de... pero el hermano está bien el hombre está bien el hombre está muy duro el hombre está muy duro dale pedal duro no puede estar tan duro ven para acá que te vas a ir por ahí ven para acá ven 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 para acá el ladón ven ven dale pedal dale pedal dale duro dale duro cuidado ahí viene el otro jejejeje jejejeje jejeje jejeje